Segunda sección de pronóstico del tiempo y momento de conocer cuáles son los valores de temperatura que tenemos esta tarde en la mayor parte del estado de Tamaulipas. En Nuevo Laredo se reportan 27 grados centígrados. Ciudad Victoria y El Mante con 28 grados, al igual que en la zona sur de nuestro estado. En Reynosa y Matamoros se reportan 31 grados centígrados. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días y esperamos que la probabilidad de precipitación se mantenga baja, sobre todo a partir de mañana sábado 20%, temperatura máxima 30 grados, la mínima será de 24 grados centígrados. Este próximo domingo y lunes máximas oscilando entre los 30 y 31 grados. Las mínimas se mantienen en 24 grados centígrados y como lo pueden apreciar ya la probabilidad de precipitación será de un 10%. Condiciones mucho más agradables y estables sobre todo a partir de mañana sábado. Recuérdenlo, poco a poco estarán mejorando las condiciones. Sin embargo, todavía en el transcurso de estas próximas horas se van a estar registrando algunas precipitaciones aquí en el puerto de Tampico. Ya serán los últimos efectos del sistema frontal número 2 de la temporada y de esta zona de inestabilidad que hace unos días se estuvo registrando muy cercana al puerto de Tampico. Que tengan un excelente fin de semana. Con una temperatura de 24 grados centígrados, la sensación térmica se mantiene en 24 grados. Recuerden, el valor máximo pronosticado para el día de hoy estará oscilando por la tarde entre 28 y 29 grados. La presencia de lluvias en nuestra zona será constante y posiblemente se lleguen a registrar lluvias de carácter moderado a posiblemente fuerte y no se descarta la presencia de actividad eléctrica. Humedad relativa del 82 por ciento.